El Head-Up Display se despliega cuando se arranca el motor y se retrae una vez que se apaga el motor. El Head-Up Display proyecta una imagen en color de alta resolución en el campo de visión del conductor. De manera que, sin quitar los ojos de la carretera, puede ver información de conducción y de navegación del cuadro de instrumentos y de la pantalla multifunción. Es ergonómicamente sencillo e intuitivo. Solo usa símbolos y pictogramas. Se puede ajustar la altura de la información desde la pantalla multifunción. Gracias por ver el video.